Durante los últimos 20 años, en Paraguay se deforestaron más del 80% de las reservas boscosas del país, poniendo a Paraguay en el segundo lugar de países con mayor índice de deforestación en el mundo. Hoy Paraguay cuenta con una ley de deforestación que prohíbe hacerlo. Denuncie el tráfico, quema o desmonte sospechoso al radiomensaje 444300, código CEAM. WWF. Sin bosques, no hay vida.